Que la alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí Podría callarme mis penas y ahogarme solo Podría morir a tu vera sin sentir nada Podría poner en tus manos lo que nadie ha encontrado Podría embargar a tu alma todo mi sueño Podrías estar hoy conmigo y junto al alma Podrías haberme querido como en su día quise yo La alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí La alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí Sé de las horas que paso imaginando tu cuerpo Yo necesito tenerte como el agua que gana Yo lo que quiero y deseo Yo lo que quiero y deseo es encenderme en tu pelo Yo lo que quiero y deseo es ser alguien sin tu beso La alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí La alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí Intentaré seguir sin ti Yo lo que quiero y deseo es ser alguien sin tu beso La alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí La alegría de mi alma sea seco y marchito Esperaré donde los sueños todavía tengan valor Intentaré seguir sin ti Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí Aunque me duela que tus besos ya no sean para mí 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 No sean para mí